esta es la portada del supervento de la cuarta ropa de internet si te has tocado alguna cosa así no el poder ahí te miramos a oye, y hay que colocarle este disco para que no sea absolutamente como el conteo final a medida que se acerque la fecha el conteo final de Europe porque uno de los discos no, ponte el conteo final de Europe para hacer el enlace con Col 70 que tenemos que hacer la mención ahora acerca la fecha de la elección y ese es el conteo final y ademas pueden encontrar el disco de Col 70 que es donde la música vive donde la música es lo importante es un disco de colo grande éxito de este grupo que alguna vez vino a Festival de Viña y tiene tantos y tantos y tantos es el grupo que mas mus ha gastado en la historia de la música popular tanta laca tanto teñido de pelo no, es verdad Col 70 donde la ley ya no es todo vamos a comenzar nuestra carrera del pobo de Deguer veíamos ya a Frey Bolívar bajo la mesa como se ha mantenido durante la última semana el Real Madrid está en una extraña situación pero ahora está en el punto casi en el punto de partida tenemos en la punta de la mesa también a Lago y a Lavín comenzando el juego Tomás Hierch que está en el primer puesto el Saldador Pino y en primer lugar Saldador Pino le encanta el fantasmita del chico Saldívar ¡Oh! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡No ocupe su lugar! La locura de fin de siglo mire, aquí tenemos un nuevo personaje que es el Bobby que cuida a Pinochet que vino a... ¿Está viendo cómo va todo? cómo va todo acá aquí está Goku, la fuerza del futuro el emperador voten nulo, maldito ¡No se inscriban! y el voto blanco que tenemos acá ¡Oh, sí, hazme tuya! y acá Rafiki que es la sabiduría ¿Una lata solo toda la semana? Sí, está bien, está bien Corrección, conozco a tu padre bueno, a escarabajo la tuca todos los elementos vamos a partir entonces parte nomás Joaquín Lavín ¡Uy! al más puro estilo Hugo, Paco y Joaquín el candidato de la derecha organizó su propio acampamento Scout que tituló Jambor y Lavín no faltó la fogata el clásico aplauso matemático rondas y arroz con atún ¡Qué rico! ¡Mire! ¡Qué espectacular! Ahí está Joaquín por el cambio ¡Qué bien lo pasamos! La vida ¡Dicarreado! Somos felices Manuel de Cortaparro La fogata Benito Mauricio Maricante Ahí están los testimonios ahí se reparte tú puedes, tú puedes le dice nosotros los testimonios de hijos de de gente que pudiera su papá ahí están hablando Joaquín se dirige a la concurrencia buen movimiento de brazos tiene Pablo ¡Oh! ¡Está tomando jugo! ¡Cuidado! Hay que tener el clásico pito para reunir a toda la gente ¡Cuidado! Joaquín a pesar de no lograr armar la carpa iglú de que se le quemó el arroz y que lo picó un alacrán valoramos tu intento por contactarte con la madre naturaleza Joaquín siempre listo avanza ¡Diez espacios! ¡Diez! ¡Diez! ¡Diez de acá! ¡Uno! ¡Diez! 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 Ricardo Lagos en un arrojo de creatividad es un arrojo de creatividad sacó al mercado lindas pegotinas para lograr que los jóvenes se inscriban vean las caracomaneas y díganos si a alguien lo convencen el cardenal también votaba ¡Ah! Se enojó la iglesia por el uso del cardenal ¡Diez! 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 El otro ¡Diez! El otro ¡Diez! ¡Diez! Es pa no ocupar a los 8 bombahos y despertarse ahí ¡Oh! ¡Sí! ¡Aaay! ¡Qué gracioso! ¡Ay! Oye! ¡No! No nos ocupará ¿no? Yo quiero contarles qué haces ..no se has purado que esa de la Karis se va a andar оль pero ¡De los 8 años! ¡Ah! Y una ressßen en este país ¡Ah! 8 años ¡Ah! ...en que no tuve un trabajo ¡O sea! todas tienen relaciones ¿Ah! Esta es la Katy, yo creo que es la Katy de San Andes, la Katy que es la DJ Katia, van a votar, pero la DJ Katia va a votar por la Gladys Marín, por la Ola Boni. Después, Rosita deja de votar, no será mucho de Roche, digo yo. Eso no lo entiendo. El billete Luca. Ya. Ok. No está mal llamar a los jóvenes a inscribirse, pero utilizar al Cardenal, a la dupla Zazá, a la Maldonado para esos propósitos es un poco mucho. Haremos un experimento que levante la mano a los jóvenes del público, que no están inscritos y si hay alguno que cambie de opinión al ver estas lamentables estampitas. Volvemos a avanzar en un espacio con cada converso. A ver, ¿hay alguno que no está inscrito? ¿Están todos inscritos acá? A ver, ¿quién no está inscrito? No está inscrito, no está inscrito. Ya. ¿De convención? Entre ustedes nomás. ¿Alguno delante de la mano en quien lo convenció ahora a ser inscrito por esta calcamonía? Ninguna. Ninguna. Ya, se quedan de mismo entonces. No sirvió. Retrocede un espacio. Ahí está. Ya, una campaña fallida, quizás cuanta plata la verdad. Ya, Luis. Bueno, a ver, ¿qué es lo convencido de eso? Sarita Larraín. Uy. Súper Sarita, la defensora de lo indefendible, salió a la cancha esta semana para lanzar una cruzada contra los jugos. En polvo. ¿Qué es eso? Contra los jugos y el polvo. Sería un poco mal visto, digamos. Ella, en un asteroico, se ofreció de conejilla de indias. Fue a todos los supermercados y tomó durante la semana 70 litros de jugos. Vean cómo terminó. Miren. Ahí están los jugos. Ya. Distintos. Tan, 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 tan. Un hel de musicalización. Oh. Me quedó así lo... Pero eso es lo que pasa porque además lo hizo sin agua, sino que se los comió como cuando uno era chica. Ahí en la mano. Ahí, ahí lo viendo. Ahí. Toda la mano. ¿Qué está haciendo ahí? Pero eso era con la jalea. Con la jalea. Yo lo hacía con todo. Los resultados están a la vista. A Sarita no le dio cáncer, pero mantendrá su lengua roja durante toda la campaña. Por valiente, avanza tres espacios. Uy. Dos. Tres. Y sigue en el primer lugar.